Así como la luna refleja la luz del sol, nosotros debemos vivir reflejando su amor. Retiro de dos días para matrimonios jóvenes de 0 a 15 años de casados, sábado 6 y domingo 7 de octubre en el Hotel Soleil, Antigua Guatemala. 2.000 quetzales por pareja. Después del 30 de septiembre tiene un incremento de 50 quetzales. ¡Inscríbete! En FraterTicket.com, Centros de Información y Entre Semana en la Frater Librería. ¡Gracias!